Tú sabes que yo estoy pa' ti, pero tú a mí Tú no me amas, tú no me amas Yo sigo aquí detrás de ti, pero tú a mí Tú me rechazas, me rechazas Tú sabes que yo estoy pa' ti, pero tú a mí Tú no me amas, tú no me amas Yo sigo aquí detrás de ti, pero tú a mí Tú me rechazas, me rechazas Yo siempre vivo haciendo el ojito bonito, pero ya vida de nada Yo loco por robarme y un par de besitos, pero ya no viste nada Yo siempre vivo haciendo el ojito bonito, pero ya vida de nada Yo loco por robarme y un par de besitos, pero ya no viste nada Dime por qué no quieres nada si aún te amo Tú a mí me tienes oficial Yo loco por estar contigo y tú con ese tipo Dime, dime qué rayos yo tengo que hacer pa' que esté conmigo Pa' yo estar contigo Por esa vida ni recuerda que yo sé que tú Hablé de que votaba tu marido Y ahora por un simple error niega este amor Y hasta juras que no me amas Ahora te voy a hacer una pregunta Dime si olvidaste la vez que te estuve en mi cama Tú sabes que te doy pa' ti, pero tú a mí Tú me amas, tú me amas Yo sigo aquí detrás de ti, pero tú a mí Tú me rechazas, me rechazas Yo siempre vivo haciendo el ojito bonito, pero ya vida de nada Yo loco por robarme y un par de besitos, pero ya no viste nada Yo siempre vivo haciendo el ojito bonito, pero ya no viste nada Yo loco por robarme y un par de besitos, pero ya no viste nada Dime tú lo que tengo que hacer ¿Cómo será que vas a entender? Tan solo quiero ser tu hombre Y yo quiero que tú seas mi mujer Dime qué es lo que es contigo Ven y fíjate conmigo Tú sabes que estoy puesto pa' ti Arranca, dale, ponte pa' mí Este beso pa' usted también Vamos a decidir a ser por quién Mi corazón por ti te encierne Mami, ya tú lo sabes bien Tú sabes que estoy pa' ti, pero tú a mí Tú me amas, tú me amas Yo sigo aquí detrás de ti, pero tú a mí Tú me rechazas, me rechazas Tú sabes que estoy pa' ti, pero tú a mí Tú no me amas, tú me amas Yo sigo aquí detrás de ti, pero tú a mí Tú me rechazas, me rechazas Yo siempre vivo haciendo el ojito bonito Pero hay la vida de nada Te loco por robármelo un par de besitos Pero yo no me entenda Yo siempre vivo haciendo el ojito bonito Pero yo no me entenda Te loco por robármelo un par de besitos Pero yo no me entenda El Tremendo y el Body Se atrevieron los chamaquitos Intento el luter El Centífico Lonco El Tremendo y el Body La Ley de Disperren Y ella lo estudió Nosotros somos la legislation